Lo que todos estaban esperando, la Feria de Aldea Río Negro, Morales y Zabal, en honor a la Virgen de Fátima. Esta vez será con más espectáculos como nunca lo ha vivido. Rodeo profesional, fútbol, palo encebado, carreras de cinta y sin faltar las noches bailables con Superdiscoteca y DJ en vivo. Nadie duerme. Todos a la Feria de Aldea Río Negro, Morales y Zabal, del 10 al 15 de mayo de 2022. ¡No puede faltar!